Las señales hay que prestarle especial atención a las señales que se están y se estarán cumpliendo para estos tiempos de acuerdo a el cumplimiento o lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le preguntaron Señor cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá acerca de tu venida Jesús dijo en Lucas 21 en el verso 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.